Y con un plantón, los venezolanos residentes en Bucaramanga participarán en las elecciones presidenciales del vecino país. Aún así, el consulado en esta ciudad se preparará para la jornada electoral. Carlos Cárdenas con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy temprano, funcionarios del consulado de Venezuela iniciaron preparativos para los comicios electorales. Por su parte, venezolanos en la ciudad de Bucaramanga están preparando un plantón. Se espera que el plantón de venezolanos en Bucaramanga congregue 2.000 extranjeros. La protesta será en San Alonso. Por el fraude de las elecciones que se van a realizar en Venezuela este mismo día 20 de mayo. No tenemos opción en contra, entonces se está llamando a la extensión para evitar formar parte del show del gobierno. Por eso nuestro llamado es no salir a votar. Los líderes venezolanos en Bucaramanga aseguran que el gobierno de Maduro estaría planeando un fraude electoral. Porque no tenemos opción de elegir. Tenemos un tarjetón con 10 fotos de Maduro y dos personas diferentes a Maduro, que son dos asalariados, que igual pertenecen al régimen. Anoche se presentaron disturbios en cárceles de Venezuela, denuncian estos líderes. Los cuerpos policiales del país ingresaron a las diferentes cárceles, incluso entraron a Ramo Verde, donde estuvo mucho tiempo Leopoldo López, y fueron atacados. Primero les cortaron el servicio de luz. Por su parte, el consulado de Venezuela inició los preparativos de las elecciones con la inspección del material electoral. En Bucaramanga se instalarán dos mesas y se esperan que 690 venezolanos voten en esta ciudad. Las urnas en este consulado de Venezuela en Bucaramanga estarán abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde del 20 de mayo. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. Gracias.